Matrix 1999, la primera película de la trilogía, es una magnífica analogía del desarrollo de la conciencia de unidad. En la película Matrix se muestran dos mundos. El real, donde las máquinas controlan a los humanos y los cultivan para obtener de ellos la energía, solo una especie de pila. El virtual, Matrix, en donde las mentes de los humanos son esclavizadas, viven en un sueño que creen que es real. Matrix es un programa que controla todas las mentes. Todo ello es consecuencia de la creación de la inteligencia artificial. Esta desarrolló una especie de conciencia. Hubo una guerra entre las máquinas y el hombre. Hubo un cambio radical. Se pasó de que los humanos vivían de las máquinas a que éstas vivían de ellos. Matrix es una analogía del que han explicado todos los grandes místicos de la historia. Estamos dormidos. Vivimos en un sueño que creemos real. Vivimos en un estado de hipnosis, atrapados por nuestros miedos e insometidos a nuestros jeos. Nuestras vidas son proyecciones de programas heredados, impuestos, en este caso, por Matrix. Creemos que existe un futuro cuando éste es la manifestación de nuestro pasado. Repetimos las historias, los programas. Nuestro libre albedrío prácticamente no existe. En Matrix queda claramente explicado. El mundo real de Matrix no es el mundo real. Es maya. Es la ilusión. Lo más importante no es salirse del sueño, sino despertar dentro de él. Entonces, nada de lo que ocurre en él puede afectarnos. Veamos los protagonistas principales. Uno de ellos es Morfeo. En la mitología griega, es el dios del sueño, el que tiene la capacidad de tomar cualquier forma humana y aparecerse en ellos. Entre todos los personajes, Morfeo es el que mejor representa al espíritu. El espíritu nos da las respuestas a las preguntas eternas. Es el recuerdo de nuestra verdadera naturaleza, nuestra unidad con el cielo. Al igual que Morfeo guía a Neo, el espíritu nos guía para que descubramos la verdad. Morfeo dice, Neo, el principal protagonista, es el seudónimo del alter ego y hacker Thomas Anderson. Es el acrónimo de Watt. Él es un buscador. No puede dormir, pues las preguntas existenciales bombardean constantemente su mente. Esto sería la llamada. Y toda la llamada tiene su respuesta. Smith es el que representa el ego. Busca mantener la maya, la ilusión, a Matrix. La desintegración de Matrix radica su autodestrucción, su eliminación. Los agentes de Smith en nuestras vidas son nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros miedos, juicios y un largo etcétera. Los grandes maestros nos lo han dicho. Los dictados del ego pueden resumirse simplemente de esta forma. Busca, pero no hayas. El oráculo, que sería la memoria távica, la memoria inconsciente, es esa parte de la mente que ya se oculta. Es un programa pensante integrado dentro de Matrix. El oráculo lo sabe todo porque carecemos del libre obedeño. Estamos hipnotizados. Hay una escena muy clara sobre ello. Neo visita al oráculo y éste le dice cuidado con el jarrón. ¿Qué jarrón? Ese jarrón. Lo siento. Te he dicho que no te preocuparas. Le diré a uno de mis chicos que lo arregle. ¿Cómo lo sabía? Lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será ¿lo habrías roto si yo no te hubiese dicho nada? Sion representaría la Nueva Jerusalén, la ciudad donde sus habitantes están despiertos y son libres, donde no hay razas ni credos, solo humanidad. Hay una escena que explica muy claramente lo que es Matrix. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. El primer despertar es consecuencia de haceros una pregunta. Tiene que haber otra manera. Empezamos a cuestionarnos nuestro mundo. Intuimos que tiene que haber algo más, un sentido que va mucho más allá del mundo que vemos. Morfeo se presenta a Nueva en una escena clave de la película que consiste en tomar la píldora azul y seguir dormido o la roja despertando. Pero antes le explica lo que es Matrix. El diálogo, este diálogo es la esencia del primer despertar. A pesar de estar hipnotizados, siempre queda un resquicio de luz en nuestra mente. Tenemos el poder de elegir. Elegimos la voz del ego o la voz del espíritu, nuestra esencia divina. El diálogo de lo que es Matrix entre Morfeo y Nueva es clave. Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. que en verdad que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. De este diálogo entre Morfeo y Neo tomamos conciencia de que despertar es una experiencia, no es cuestión de creerse, es comprender que todo está relacionado, que todo tiene un sentido y que todo tiene que ver con ello. Tenemos que autoaplicar esa conciencia en nuestra vida. Es la experiencia que te va a liberar. Nadie lo puede hacer por ti. Es un sí o sí. Tampoco estás obligado a tener esa experiencia. Por eso, las dos píldoras. Al final, el que elige es uno mismo. No puedes esperar que alguien te solucione los problemas por ti. y otra cosa muy importante del despertar es que no hay tiempo. Solamente existe el aquí y el ahora. Vivimos en un sueño en el que el tiempo parece real. Todos sabemos que es relativo, por lo tanto, es ilusión. Nuestra creencia en él es el que nos mantiene en ese mundo, en el sueño. El punto central de Matrix es que el mundo real de Matrix también es una prisión. Vivimos en un mundo donde hay que protegerse de las máquinas. Allí puedes morir. Se tiene que producir, por lo tanto, el segundo despertar. Es esencial despertar dentro del programa. Al hacerlo, cada uno de nosotros nos convertimos en el elegido. Hay que recordar que nadie nos elige, nos elegimos a nosotros mismos. En la película vemos como las balas ya no le pueden quitar la vida a Nero. ¿Cómo trasciende el espacio-tiempo? Smith por primera vez tiene miedo, pues sabe que puede ser destruido. Neo se convierte en el elegido cuando toma una decisión crucial. Morfeo está preso y Neo debe de elegir entre él y Morfeo. El oráculo le dijo que él no era el elegido, pero que viviría una disyuntiva. Esta disyuntiva consiste en elegir entre dos opciones, escuchar al ego o al espíritu. Al escuchar al espíritu, nuestra esencia, recuperamos el libre albedrío, vivimos en el presente. La disyuntiva, la elección, Smith quiere los códigos para entrar en Sion y así poder destruirlo. Sus amigos están pensando en desconectar a Morfeo. Al hacerlo, éste morirá y de esta manera Sion queda protegido. y entonces Neo dice, yo creo en algo, creo que puedo traer a Morfeo. ¿Qué es ser el elegido? Recordemos lo importante que es una mente inocente. ¿Quiere ser invulnerable? Como se ve en la película en Neo cuando despierta en el sueño. Entonces, tiene una mente perfectamente inocente, una mente que no juzga. Esta es la esencia divina, la gran elección. Vemos como Neo se convierte en una especie de Superman. Está despierto dentro de un sueño, del programa. Por lo tanto, ya nada de él le puede afectar. Es invulnerable, es el elegido. Pero está muy claro que nadie nos elige, nos elegimos nosotros mismos. Muchos son los llamados y pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, elegir o ser el elegido es vivir con plena conciencia de que este mundo no es real. Vivimos en él, pero no pertenecemos a este. Vivir en plena conciencia en este mundo es despertar. y no pertenecemos. Gracias.